La experiencia del Sole me parece muy positiva, porque es un método de aprendizaje muy activo, muy interesante, acoge al personal, se interesan mucho por el tema que ellos mismos exponen y ellos mismos van averiguando, van investigando, le van colocando como creatividad, como entusiasmo. Ellos mismos se forman la polémica, pero ellos mismos dan la respuesta, es algo a favor y en el establecimiento carcelario es muy bueno, como manifestan, es como un vaso de agua en un desierto, se siente un alivio. Yo sé que muchos van a querer participar y van a aportar muchas ideas, esto nos ayuda mucho a bajar el nivel de estrés de la población de Piso. La gran pregunta del día de hoy fue, ¿existe la justicia? La gran respuesta a la que llegó el grupo fue, sí, pero no se imparte de manera correcta.